No, no pretenda revivir lo que ayer mataste, aquí en mi corazón Yo, que te conozco también, ya no caeré, ya me cansé del dolor Y ahora no, ya no voy a llorar por ti, ya no quiero seguir sufriendo Por un amor que no me correspondió No, ya no voy a llorar por ti, esta vez no voy a buscarte Tú solo juegas con este corazón Me dicen que te arrepientes de todo lo que hiciste Las veces que te fuiste cuando tú me dices Y tú que lo sabías cuando yo te amaba No te importó nada, ya ni un beso tú me dabas Ahora tú regresas, dicen que te perdones Que fue por culpa tuya que no fueron mis errores El año es perfecto, aunque sea cierto Pero contigo no regreso aunque esté muerto Date la vuelta, ya no seré el juguete con el que tú te diviertas Alerta, despiérta, me dijo la conciencia Eres impredecible, una cajita de sorpresas Date la vuelta, ya no seré el juguete con el que tú te diviertas Alerta, despiérta, me dijo la conciencia Eres impredecible, una cajita de sorpresas Y ahora no, ya no voy a llorar por ti Ya no quiero seguir sufriendo Por un amor que no me correspondió No, ya no voy a llorar por ti Esta vez no voy a buscarte Tú solo juegas con este corazón Date la vuelta, ya no seré el juguete con el que tú te diviertas Alerta, despiérta, me dijo la conciencia Eres impredecible, una cajita de sorpresas Ya no te hacen mis planes, no quiero escucharte Déjame describirme, déjate etiquetarme Fotos del odiante, frases de otro amante Si entiéndeme que hace mucho yo dejé de amarte Ya no caeré en tus falsedades Promesa tras promesa que nunca fueron verdades Palabras que salieron de tu boca que decían Que conmigo estarías hasta el último día No, no pretenda revivir Lo que ayer mataste Aquí en mi corazón Yo, que te conozco tan bien Ya no caeré Ya me cansé del dolor Y ahora no, ya no voy a llorar por ti Ya no quiero seguir sufriendo Por un amor que no me correspondió No, ya no voy a llorar por ti Esta vez no voy a buscarte Tú solo juegas con este corazón Sentimientos urbanos Minor El de la melodía Chamaco El de la casa ¿Qué es lo que pasa? En la casa musical De Soria Records Ya tú sabes Estamos rompiendo la liga Con Rafiki Arcompanía, papi Ya no voy a llorar por ti 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 Ya no voy a llorar por ti